Buenos días. Quería agradecer fundamentalmente a los organizadores por haberme invitado a estar hoy con todos ustedes. Pedirles perdón porque mi charla tendría que estar en la segunda parte, que es donde se va a hablar fundamentalmente de todos los tratamientos de rehabilitación, pero por problemas de última hora he necesitado adelantarme, con lo cual va a quedar un poco, digamos, quizá fuera de lugar. Por eso también les pido mis disculpas. Mi charla va a ir dirigida fundamentalmente al tratamiento rehabilitador, a la evaluación que tenemos que realizar en un servicio de rehabilitación cuando nos encontramos con un paciente con paraparesía espástica familiar. La paraparesía espástica familiar, cuando la introducimos dentro del marco de la clasificación internacional de la función y de la discapacidad, vemos que no solamente se afecta el desarrollo de las actividades básicas. Fundamentalmente nos estamos dirigiendo a los aspectos motores, pero en muchos casos no son los únicos. En la mayoría de los casos también pueden existir afectación de la comunicación. Todo esto da lugar a una alteración en los cuidados, unas dificultades en los autocuidados. En algunas ocasiones, lógicamente, todo esto lleva consigo, trae consigo alteraciones también en las relaciones humanas. En el caso en el que nos ocupa de los niños, pues de su integración social y de su integración en el medio escolar, que es el habitual por la edad. También, por supuesto, en lo que es las actividades con otros niños, juegos, etcétera. La definición quizá de rehabilitación infantil, como les pongo en esta diapositiva, ven que es una definición un poco amplia. Es decir, serían todas aquellas conjunto de medidas sanitarias, pero también sociales y educativas, puesto que los niños su función principal va a estar en el ámbito escolar, diseñadas para posibilitar al niño con discapacidad o con alguna deficiencia, el mayor desarrollo personal, la participación, por supuesto, en su vida sociofamiliar, que se consiga una menor dependencia, según lo considerado siempre lo adecuado para la edad. Cada niño, según la edad, tendrá que realizar una serie de actividades con las que debemos de comparar en el caso de los niños con afectación. Pero hay una cosa que es importante y es que los que nos dedicamos a rehabilitación infantil tenemos que tener en cuenta que el niño no es un adulto en miniatura. Es decir, no lo podemos evaluar según los estándares que utilizamos para evaluar a los adultos. De hecho, nos encontramos con una primera dificultad que en muchos casos es la colaboración, aunque tengo que decir que hay niños que son tan maravillosos, que colaboran incluso mucho mejor que los adultos, por ejemplo, en nuestra evaluación, pero en algunos casos también tenemos dificultades. Y otra cosa importante es que es un ser en proceso de desarrollo. Es decir, las alteraciones en un niño no solamente afectan a la situación en ese momento, sino que además esas alteraciones van a definir o nos van a, digamos, van a producir alteraciones o tienen capacidad de producir alteraciones en el futuro. Por lo tanto, cualquier alteración que pueda tener un niño en una función durante la primera etapa de vida, pues va a alterar y va a repercutir en el desarrollo global de ese niño. Por lo tanto, la rehabilitación infantil ve al niño de una manera, digamos, a largo plazo. Tenemos que hacer un seguimiento a largo plazo porque realmente no sabemos si en los niños que se les ha diagnosticado una enfermedad, pero que en ese momento puede que no tengan ninguna alteración, a lo largo del tiempo pueden ir desarrollando pequeñas alteraciones que van a poder repercutir, como digo, en su vida adulta. Por lo tanto, cuando hacemos una valoración de un niño con una paraparesia espástica familiar, nos tendremos que centrar en la valoración osteomuscular, como es lógico, en la valoración tanto del aspecto espástico, una valoración neurológica completa, como en la valoración también del desarrollo psicomotor. Es decir, esas dificultades que el niño tiene le dificultan lo que es el desarrollo psicomotor normal para la edad que tiene el niño. Por ello, tendremos que tener siempre muy en cuenta cuáles son, digamos, los aspectos ideales del desarrollo de un niño sin dificultad. La valoración de la marcha, que es algo fundamental en todos los pacientes con paraparesia espástica. Por supuesto, también tendremos que ver en qué momento debemos de iniciar el programa de tratamiento rehabilitador. A veces en las primeras etapas van a ser cosas muy sencillas, pueden ser sobre todo medidas preventivas para, una vez que la enfermedad ya está agrada, pues tener que realizar un programa mucho más amplio. Y como en todos los pacientes con dificultades en la marcha, muchas veces necesitamos adaptar ortesis, adaptar ayudas a la marcha, silla de ruedas, etc. Por supuesto, empezamos siempre con la valoración articular y la valoración de la espasticidad. Utilizamos una serie de test específicos que también los utilizamos en adultos, pero en el niño son unos test mucho más que nos van a ayudar a diferenciar si existe una espasticidad o si se estén ya contracturas. Tendremos que hacer una valoración muscular y del control motor. En los niños, como he dicho, afortunadamente, a partir de los tres años, en la mayoría de ellos, siempre que el día en el que se encuentre lo permita, podemos realmente realizar una exploración muy similar a la que podríamos realizar en un adulto. Es decir, el niño va a colaborar enseñándonos qué es lo que es capaz de realizar en cada momento en cuanto a su fuerza muscular. En ellos, una cosa importante es la valoración del tronco, la valoración de la espalda. Como he dicho, es un niño en desarrollo y, por lo tanto, esas alteraciones que puede presentar a nivel de miembros inferiores pueden repercutir también sobre las desviaciones vertebrales que pueden aparecer. Tendremos que estar muy atentos de la estática de la columna, de si aparecen desviaciones vertebrales. En algunos casos, según los resultados clínicos, tendremos que llegar a pedir alguna prueba de imagen, como en este caso unas radiografías completas de la columna, para poder identificar y evaluar y medir las curvas que se presentan. Y otra parte importante también son los apoyos de los miembros inferiores. Nosotros utilizamos en la consulta este podoscopio, el aparato, para ver exactamente cómo es la huella plantar, cómo realizar los apoyos en los niños. ¿Por qué? Porque, como he dicho, en estos niños muchas veces tendremos que colocar plantillas, no realmente con un afán de intentar mejorar si hay un pie plano o algo en sí mismo, sino mejorar los apoyos que sabemos que nos van a facilitar, por ejemplo, actividades típicas de los niños, como son el correr, el saltar, el jugar en general. Y, como digo, la valoración del desarrollo. Es decir, tenemos que comparar en cada momento si esas alteraciones físicas que el niño está presentando en ese momento le están produciendo alguna alteración con respecto a lo que debería de hacer con respecto a su edad cronológica. Tendremos que ver también si hay una diferencia importante entre lo que debe de realizar en un niño ideal, en un niño con un desarrollo ideal y lo que realiza un niño con una afectación de paraparesia espástica. Y, por supuesto, una parte muy importante es la marcha, la valoración de la marcha, la valoración del equilibrio. Nosotros utilizamos la valoración clínica, desafortunadamente, aunque tenemos en algunas ocasiones un centro, que es el de la ONCE, que nos facilita también el estudio de la marcha computarizada, pero en nuestro hospital solamente disponemos de lo que es el análisis clínico y también de la videograbación. Muchas veces lo que hacemos es grabarlos para realmente ir viendo cómo varía la marcha a lo largo de la edad. Desafortunadamente, yo utilizo el sistema Unmac y creo que... Ah, pues sí, se va a ver. ¿Y ahora con la otra pierna? ¿Con la otra pierna ahora? Bueno, a ver. Entonces, como ves... Eso también hay que trabajarlo mucho, ¿eh? Ah, el equilibrio. Vamos a bajar el polúmer. Espera, que no se ve. La diferencia que os quería mostrar entre las dos imágenes es el de una niña pequeña, realmente con una marcha todavía sin grandes dificultades, y a medida que la persona va avanzando en la edad, este es un chico de 16 años en el que ya se ve unas dificultades de la marcha importantes. Por supuesto, tenemos otras medidas de la marcha simples que también nos van a ayudar a evaluar adecuadamente la marcha, como son test de tres minutos. Con eso lo que vamos a ver es hacer que el paciente camine durante tres minutos y eso nos va a dar un poco la resistencia. Le tenemos que decir que camine a la máxima velocidad posible y, por lo tanto, ahí vamos a ver la resistencia del paciente, o los diez minutos en los cuales lo que vamos a ver fundamentalmente es la velocidad. Tenemos escalas mucho más complicadas en las que nos vamos a tener que fijar en la postura de la cadera, del tronco, para poder evaluarlo de una manera más completa. Y, como digo, el gol estándar sería la valoración computarizada de la marcha, que nosotros, como digo, pues tenemos la oportunidad de, en algunos pacientes, realizarlo a través de la ONCE. Y es que las alteraciones de la marcha, como todos sabemos, son el principal síntoma de la enfermedad. Y realmente hay alteraciones no solamente en la velocidad, sino también en la longitud del paso, fundamentalmente debido a la espasticidad, aunque también a la debilidad. Y la velocidad de la marcha se relaciona también con la edad. Es decir, en esas imágenes de vídeos que os quería presentar, pues se ve claramente como en una paciente más pequeña, con una afectación, en este caso clínica, de menor entidad, pues la marcha se asemeja bastante a la que puede tener un niño de la edad, aunque con salvedades, sobre todo, por ejemplo, en el equilibrio. Y, sin embargo, cuando ya el paciente es más mayor, pues ya en algunos casos la evolución de la enfermedad le produce una serie de alteraciones que son ya mucho más llamativas. Y, desde luego, el entrenamiento de la marcha, pues juega un papel muy importante junto con los tratamientos antiespásticos en el control de la enfermedad. Tenemos muy recientemente un artículo de este mismo año sobre la marcha en los niños con paraparesia espástica. Y, sobre todo, con una comparativa, porque ya sabéis que todavía existen varios, existen niños y probablemente niños a los que se les ha puesto, digamos, como diagnóstico una diparesia espástica de probable origen en una lesión cerebral infantil, lo que se denomina una parálisis cerebral infantil. Y, hasta ahora, se parecían, es decir, inicialmente parecía que tenían bastantes cosas en común los dos tipos de marcha. Sin embargo, cuando se hace un estudio computarizado de la marcha, nos ha abierto un montón de nuevas, nos ha dado, digamos, muchísimos más conocimientos sobre las diferencias que existen entre estos dos tipos de pacientes. El paciente infantil con paraparesia espástica y el paciente con una diparesia espástica o una parálisis cerebral infantil bilateral. Hay diferencias, como digo, importantes. Hay diferencias, además, que nos van a hacer también que el tratamiento tenga que ser, en parte, también diferente. Y es que vemos que hay alteraciones, desde luego, también en la velocidad de la progresión del paso y en la longitud del paso, como ocurre también con la diparesia espástica. Pero aquí en los niños con paraparesia espástica suele haber una flexión de cadera durante todo el ciclo y nos encontramos con menos torsión interna de cadera. Es decir, los niños con diparesia espástica suelen terminar caminando con una marcha como si se quisieran tropezar con sus propios pies en rotación interna, cosa que no ocurre con la paraparesia espástica. Las diferencias, como digo, el estudio computalizado de la marcha realmente nos aporta mucha información y además nos aporta información también en cuanto a que hay cosas que nosotros interpretamos, como es la hiperextensión de las rodillas. Generalmente, en los niños con diparesias espásticas causadas por una parálisis cerebral infantil, las hiperextensiones de rodillas suelen ser debidas a la espasticidad de la musculatura, generalmente, de los gemelos. Sin embargo, en la paraparesia espástica, con este estudio computalizado, se ve que existe también una cierta debilidad del cuáreces y que parece que en estos casos influye más que lo que es la espasticidad. También, en este trabajo, los autores nos hablan de que realmente se explica en el porqué, es decir, en la paraparesia espástica existe espasticidad, pero existe también debilidad y eso hace que en los pacientes en los cuales utilizamos la bomba de baclofeno intratecal probablemente necesiten unas dosis menores de las que se utilizan en niños con parálisis cerebral. Y que en algunos casos también, parte de estos hallazgos del estudio computalizado nos hablarían de que en algunas ocasiones las ortesis antiequino que nosotros utilizamos en los casos con paraparesia espástica no nos solucionarían toda esa hiperextensión de rodilla debido, como digo, a que en su origen hay una, es decir, está muy influido también por la debilidad del cuádrices. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos en el tratamiento y en el seguimiento de los niños con paraparesia espástica? Pues en primer lugar, evitar, si se puede, o ralentizar el desarrollo de las deformidades que pueden aparecer, hacer, como digo, que el desarrollo de niños sea lo más parecido posible a los de su edad y mejorar, que esto es el objetivo final, su participación en actividades propias de la edad, en el juego, en el deporte, en los estudios, etc. Y el programa de rehabilitación que aplicamos a estos niños o que, digamos, con el que trabajamos en estos niños con paraparesia espástica, pues va a depender fundamentalmente de varios aspectos, de la edad, de la situación clínica, de si existen ya unas manifestaciones clínicas que necesiten un programa específico o si lo que tenemos que aplicar fundamentalmente es, sobre todo, algún programa preventivo, del tipo de expresión de la enfermedad, de si estamos ante una enfermedad pura o si es una enfermedad complicada, de la capacidad de colaboración del niño. No vamos a aplicar, no vamos a hacer lo mismo en un niño que ya puede colaborar para hacer actividades propias por sí mismo y basado siempre en dos pilares, en la valoración clínica de cada uno individualizado y con objetivos siempre realistas. La espasticidad, como todos ya sabemos, pues es el síntoma principal. Sabemos que es dinámica, que afecta fundamentalmente a los mismos inferiores y que es responsable también de las contracturas y de los problemas de la marcha. Pero, ¿qué características tiene la espasticidad cuando la vemos en un niño? Pues cuando nos encontramos ante una paraparesia espástica familiar de inicio en la infancia, tenemos por un lado una alteración neurológica. Fundamentalmente vamos a encontrarnos espasticidad y también debilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la espasticidad, ¿qué es lo que produce? Un movimiento del músculo reducido. Si este movimiento del músculo está reducido, el músculo, lógicamente, no crece adecuadamente y esa disminución del crecimiento del músculo produce también un acortamiento del tendón. Esto da lugar a cambios en el hueso. Es decir, el hueso cuando no crece, sobre todo tenemos que tener siempre en mente que los niños además tienen brotes de crecimiento, fundamentalmente entre los 3 y los 5 años, luego a los 9 y luego ya durante la edad de la adolescencia. En estos brotes de crecimiento es donde especialmente tenemos que ser muy cuidadosos con la evaluación y estar muy al tanto de la posible aparición de acortamientos tendinosos. Como digo, lo que yo siempre explico es que el hueso parece como que creciera de una manera mucho más rápida y los músculos, los tendones, no se acoplan, digamos, a ese crecimiento que se produce y por lo tanto se producen cambios, se produce una remodelación porque recordar que el hueso de los niños es un hueso que está formándose y por lo tanto tiene esa posibilidad de remodelado y de cambio y esos cambios en la reducción de la arquitectura ósea pues puede producir una reducción del movimiento articular y dar lugar a contracturas fijas. Además en el tiempo, las contracturas se van produciendo en el tiempo y esto está bastante estudiado que vemos que cuanto más pequeño es el niño lo que puede predominar es más la espasticidad y menos el acortamiento, pero a medida que el niño va siendo mayor llega un momento en que ya existe espasticidad todavía pero ya toma una parte importante el acortamiento del músculo y de los tendones y cuando ya el chico llega a ser más mayor pues hay como una inversión. Todo esto por supuesto si no se trata de una manera adecuada es decir, esto es simplemente lo que tenemos que tener siempre en mente que los tratamientos han de ser siempre cuando existe espasticidad tenemos que hacer un tratamiento que sea continuado ya sea con toxina botulínica fundamentalmente el tratamiento farmacológico es lo más importante acompañado de todos los demás tratamientos que van como coadyuvantes pero si no hacemos nada pues esto sería la evolución es decir, llegaría a un punto en que realmente ganaría el acortamiento con respecto a la espasticidad ¿Cuáles son los componentes del programa de tratamiento? Pues fundamentalmente tenemos medidas generales y aquí podemos utilizar medidas posturales como luego ya veremos programa de ejercicio sencillo, domiciliario actividad física, deportiva en aquellos niños que estén menos afectados es una forma el deporte, los juegos son una forma muy importante también de que participen y de que realicen estiramientos o fortalecimiento muscular por supuesto básico el tratamiento farmacológico ya sea con toxina botulínica o con medicamentos orales o en el caso también de la utilización de bomba de baclofino intratecal y en aquellos casos que lo precisen ya un programa de rehabilitación mucho más específico El posicionamiento en los pacientes espásticos lo vamos a utilizar fundamentalmente en los niños lo vamos a utilizar por la noche en aquellos que estén más afectados y que exista una afectación de aductores pues podemos intentar durante la noche medidas simples como puede ser este cojín hecho totalmente artesanalmente existen por supuesto cosas mucho más sofisticadas pero a veces lo más sofisticado no es lo que realmente se aguanta mejor podemos utilizar por supuesto ortesis de antiequinos de uso nocturno fundamentalmente y esto nos basamos en los estudios de Tardier la verdad es que ya hace bastantes años en que Tardier bueno pues lo que nos comenta lo que nos decía es que si nos tendríamos que asegurar que el músculo permaneciera por lo menos más de 6 horas de cada 24 horas en una situación elongada para ayudar a prevenir o por lo menos a reducir la tasa de contracturas entonces el tratamiento ortesico de mantenimiento nocturno es muy importante en algunas ocasiones también podemos utilizar algún tipo de tratamiento ya alguna ortesis nocturna pero ya intentando reducir alguna contractura y por supuesto el estiramiento el estiramiento en el tratamiento de la espasticidad es un pilar también básico no es el único ni puede ser el único pero en algunos casos sobre todo de forma preventiva o en aquellos casos que están menos afectados puede ser como digo un pilar importante desafortunadamente como nos pasa muchas veces en medicina pues no tenemos todavía una evidencia clara de su uso pero sí que es verdad que a nivel de expertos todo el mundo está de acuerdo que los estiramientos son una base como digo del tratamiento del paciente espástico y en el caso de los niños con afectaciones menores pasa a ser quizá el único tratamiento quizá con las ortesis nocturnas y como digo sobre todo los estiramientos son básicos en el tratamiento combinado de la toxina botulínica y el tratamiento de la espasticidad es un tratamiento fundamentalmente farmacológico en algunos casos el uso de la toxina botulínica la verdad es que a nivel de patología cerebral y medular está muy extendido y está además tenemos aquí sí una evidencia clara de sus efectos beneficiosos y con una con un alto grado de recomendación pero hasta sorprendentemente hasta el año 2010 no había ningún artículo que hablara específicamente del uso de la toxina botulínica a pesar de que se estaba utilizando no había ningún artículo que hablara específicamente del uso de la toxina botulínica en niños para paresa espástica familiar este es el artículo que se presentó en el 2010 todavía son unas desafortunadamente son muy poquitos casos nos hablan los autores de una muestra de 12 pacientes entre los 6 meses y los 8 años los músculos más infiltrados pues son aquellos que están más espásticos en los pacientes con paraparese espástica los gemelos los autores y los isquiotibiales fundamentalmente ellos obtuvieron mejoras no solamente en el ASWORK que es una forma de medida de la espasticidad sino además también en otra forma de medida más funcional que es el Gross Motor Function Classification System esto es específicamente para niños con parálisis cerebral porque desafortunadamente no tenemos todavía ninguna forma de evaluar de modo específico a los niños con paraparese espástica pero ellos lo utilizaron por aquello que he comentado antes de que realmente en muchos casos como digo los aspectos clínicos por lo menos a grosso modo luego hemos visto que cuando hacemos ya unos estudios más profundos como es el análisis computarizado de la marcha parece que no son tan parecidos como se pensaba pero sí a nivel clínico parece que son unos hallazgos muy parecidos y luego se les preguntó a los padres qué es lo que opinaban sobre el uso de la toxina y entonces ellos lo que nos lo que encontraron fue una facilidad en el movimiento y además mejora de la calidad del mismo como digo todavía es un artículo muy preliminar y realmente de una la calidad también del artículo en sí misma pues al ser muy poquitos casos y al ser evaluados de una manera un poco subjetiva fundamentalmente de lo que opinaban los padres y los familiares pues tampoco podemos nos viene simplemente a apoyar un poco la idea que todos tenemos de que la toxina es beneficiosa en el uso de los niños para paresia espástica familiar con respecto al baclófeno intratecal no hay ningún artículo específicamente dirigido para los niños para paresia espástica pero sí que hay alguno en el que hablan dentro del grupo de los pacientes con que se les ha implantado una bomba de baclófeno pues hay niños con para paresia espástica en nuestra casística personal pues tenemos dentro de los niños que tenemos con bombas de baclófeno intratecal pues hay tres con para paresia espástica familiar y uno de ellos sí que estaba diagnosticado previamente de la para paresia espástica pero en dos de los casos realmente eran niños como digo no es nada infrecuente niños que inicialmente estaban diagnosticados de una parálisis cerebral infantil y que al aparecer algunas alteraciones distales de polineuropatía pues entonces ya se les empezó a hacer un estudio más profundo y se llegó a la conclusión de que era una forma de para paresia espástica claramente las dosis necesarias con baclófeno intratecal son menores que las que utilizamos habitualmente para niños con parálisis cerebral y además claro aquí tenemos también otra cosa que hay que tenerlo en cuenta el baclófeno se está utilizando también en otras enfermedades degenerativas en otras enfermedades evolutivas la parálisis cerebral infantil en principio no es evolutiva pero se está utilizando también como tratamiento de otras enfermedades evolutivas y aquí lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que el curso de la enfermedad pues puede hacer que muchas veces los efectos que inicialmente pueden ser muy positivos puedan ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo porque la enfermedad está ahí quizá vaya aumentando la debilidad en la enfermedad y por lo tanto puedan ir disminuyendo los efectos que inicialmente como digo son muy positivos bueno ya metidos un poco en lo que es el tratamiento más específico de rehabilitación pues aunque como digo los artículos que hay no son específicamente de paraparesia espástica sí que hay un artículo muy reciente de este mismo año sobre la evidencia de los diferentes tratamientos en el paciente espástico infantil fundamentalmente en la parálisis cerebral entonces bueno aquí lo que han demostrado es que es un artículo en el cual compara todos los artículos que hay sobre los beneficios de los tratamientos específicos de fisioterapia en este caso y lo que vemos es que parece que el BOBAT es la técnica que pone de manifiesto unas mejoras más importantes a niveles no solamente de mejora del déficit sino también de mejora en la discapacidad y en la integración otras técnicas como el PETO o el BOITA pues tienen un efecto fundamentalmente que se ha demostrado sobre la función motora aunque los estudios en este caso son mucho más escasos porque son técnicas también con un menor uso fundamentalmente a nivel anglosajón y ya sabéis que la literatura médica fundamentalmente es anglosajona y aquí hay un sesgo bastante importante las técnicas de BOBAT están muchísimo más desarrolladas porque entre otras cosas eran ingleses los que lo desarrollaron y por lo tanto están muy desarrollados en el mundo anglosajón mientras que la técnica por ejemplo de BOITA o de PETO que eran de las de Hungría en un caso y en otro caso en Alemania pues realmente están menos puestas de manifiesto en la literatura y también aquí hay una cosa muy importante que es que una de las técnicas más modernas digamos que estas podríamos llamarlas ya técnicas más clásicas pero quizá una técnica más moderna como es el entrenamiento orientado a tareas pues resulta desde luego muy beneficioso para entrenar las actividades motoras gruesas fundamentalmente la marcha y al hilo de esto quizá tengamos que tener en cuenta que un aspecto del entrenamiento de la marcha que parece que en otros niños ha demostrado grandes beneficios en otros niños con espasticidad como podrían ser los niños con parálisis cerebral pues podría ser también de gran ayuda en aquellos niños más que estén ya más afectados con paraparese espástica familiar como digo el entrenamiento con cinta rodante con la suspensión parcial del cuerpo pues ha demostrado en varios ensayos clínicos que mejora la longitud del paso disminuye también el porcentaje del apoyo en los dos pies es decir que hace una marcha mucho más rápida y lo que sí que no han demostrado es que mejora el tono o mejora el control pero sí que mejora en realidad lo que nos interesa que son las acciones las funciones que realiza el niño todavía como digo son estudios a corto plazo no tenemos estudios específicos para la paraparese espástica pero podría ser desde luego quizá un tipo de tratamiento que podría ser como digo prometedor en algunas ocasiones también no hay que olvidar que el tratamiento de rehabilitación es bastante más amplio que lo que es el tratamiento de fisioterapia tenemos no podemos olvidar el tratamiento en terapia ocupacional las terapeutas nos ayudan a mejorar la prensión la manipulación y por supuesto a entrenar las actividades de la vida diaria otro pilar también importante como digo en los niños sobre todo son las ortesis y las ortesis ¿por qué? pues porque como digo muchas veces vamos a necesitar estabilizar ese apoyo para mejorar el apoyo en aquellos niños que a lo mejor comienzan ya a tener unos pies planos valgos con poco arco y que además les dificulta mucho la posición sobre todo plantigrada del pie el apoyo correcto pues muchas veces con unas simples con unas sencillas plantillas nos van a ayudar no vamos a intentar corregir ese pie plano valgo que en muchas ocasiones es un plano valgo que no va a tener una solución si no es con una corrección quirúrgica pero sí que en las etapas iniciales de la vida pues puede ser una ayuda como digo para facilitar el desarrollo de las tareas del niño pues correr saltar jugar etcétera en algunas ocasiones necesitaremos ya algún apoyo mucho más estable como pueden ser unos unos dafo supramaleolares que en algunas ocasiones utilizamos para facilitar el apoyo o ya unos unas ortesis ya de tipo antiequino que también en algunas ocasiones podemos necesitar y algunas veces tenemos que utilizar ortesis muy complicadas como es el caso de este chico con una paraparesia espástica con una forma complicada con polineuropatía distal en el que lo que predomina fundamentalmente no es la espasticidad sino es la debilidad muscular distal y aquí muchas veces tenemos que utilizar ortesis anteriores para evitar que el chico realice una marcha en acuclillado una marcha con las rodillas muy flexionadas que por otro lado es muy difícil de avanzar el paso y es por supuesto gran consumidora de energía y en algunas ocasiones pues tendremos que utilizar ayudas técnicas bastones andadores bipedestadores en algunos casos es decir tenemos que estar un poco atentos depende de la evolución de cada chico y también en algunos casos necesitamos hacer una prescripción de una silla de ruedas y la silla de ruedas yo siempre digo que no es el hecho de utilizar una silla de ruedas no es sentar a una persona en la silla de ruedas sino que es que en los niños fundamentalmente la silla de ruedas tiene también otras misiones no solamente de desplazamiento sino además el mejorar ese tono muscular ese control postural nos va a ayudar a evitar complicaciones a evitar deformidades a evitar escoliosis en algunos casos y además el hecho de estar bien sentado de tener un adecuado control de cabeza de tronco también facilita el que el niño pueda mover mejor sus miembros superiores o que pueda estar más atento a lo mejor en una clase pueda estar más estimulado pueda tener una mejor percepción y por supuesto en la prescripción como digo de la silla de ruedas pues tenemos que mirar muchas cosas la edad por supuesto la afectación neurológica el nivel cognitivo es importante también el control motor que tenga la capacidad manipulativa no será lo mismo si vamos a prescribir una silla de ruedas para un niño sin capacidad de autopropulsión que ya en un niño más mayor que a lo mejor lo que le tendremos que dar pues esa capacidad de poder desplazarse dentro del centro escolar por ejemplo o en aquellos casos más afectados incluso le tendremos que prescribir una silla de ruedas eléctrica que sorprendentemente ya con 3-4 añitos con 4 añitos los niños son capaces de manejar de una manera espectacular como digo también tendremos que estar un poco atentos a la presencia o no de deformidades porque tendremos que acoplar a lo mejor algún sistema de posicionamiento que nos ayude a controlar las posibles deformidades tendremos que tener en cuenta lógicamente la opinión de los padres porque en muchas ocasiones también la silla más adecuada luego pasa con problemas para entrar por ejemplo en el ascensor o para desplazarse por la casa y necesitamos siempre la colaboración de un técnico ortopédico que nos ayude lógicamente a realizar todos los ajustes necesarios para poder sentar bien al niño en la silla y es importante desde luego en muchas ocasiones que el colegio esté adaptado a las necesidades de estos niños en los juguetes en los juegos en grupo y aquí desde luego muy importante son los deportes los deportes dependiendo de la afectación la actividad deportiva cumple varias misiones tenemos además la suerte de contar con ahora con fundaciones que están precisamente intentando que los niños y los adultos también con dificultades pues se puedan integrar dentro de este mundo deportivo que tiene entre otras cosas pues una es decir les puede servir para mejorar por supuesto la autoestima relacionarse con otros niños de su edad y que como digo pues cumple múltiples funciones los deportes más aconsejados pues como siempre la natación fundamentalmente en estos niños es el empezar a nadar y el aprender a nadar es fundamental desde edades muy tempranas el ciclismo en algunas ocasiones con bicicletas también si es necesario adaptadas con triciclos y en algunas ocasiones también de niños más afectados pues también podría ser bueno la hipoterapia en niños con parálisis cerebral ha demostrado una mejora en el control de tronco que de otra manera con otros tratamientos a veces es difícil de conseguir y cuando ya sea necesario pues la adaptación como digo de deportes que a ellos puedan gustarles gracias a la fundación por ejemplo a la fundación también o a otras fundaciones pues tenemos esa posibilidad de tener un amplio abanico de deportes que pueden participar y cuál sería un poco digamos el protocolo que nosotros seguimos en la unidad de rehabilitación infantil en primer lugar en la evaluación del niño cuando ya está diagnosticado pues realmente valorar al niño ver la espasticidad si es un niño de reciente diagnóstico en el que realmente la espasticidad es mínima por supuesto no hay ninguna limitación articular y tampoco tiene una alteración importante en la marcha niños pequeños pues fundamentalmente lo que prescribimos son ortesis nocturnas para favorecer el mantenimiento articular durante la noche por supuesto el aprendizaje de los estiramientos acudiendo a nuestra unidad durante un tiempo para que los padres aprendan a realizar los estiramientos y la actividad deportiva cuando ya la clínica está más establecida pues dependiendo y existe ya alteración de la marcha entonces ya probablemente haya que instaurar un tratamiento antiespástico generalmente local con toxina botulínica y ya un programa de rehabilitación mucho más específico tratando de reeducar la marcha y de mejorar todas aquellas cosas que hayamos visto durante la exploración clínica y también la participación en el deporte con mayor o menos adaptación dependiendo un poco de la situación clínica del niño luego entonces yo creo que para concluir tendremos que decir que el tratamiento rehabilitador tiene como un objetivo fundamental ralentizar la discapacidad el tratamiento de la espasticidad es fundamentalmente un tratamiento farmacológico pero la rehabilitación juega un papel importante y desde luego la combinación de ambos es lo que mejores resultados asegura y el ejercicio físico en todos los niños pero en niños con paraparesa espástica familiar realmente es uno de los pilares del tratamiento y existen todavía desafortunadamente muchas cuestiones que precisan una investigación de calidad porque en muchas de las ocasiones nos estamos digamos estamos basando nuestros tratamientos o nuestras recomendaciones en enfermedades similares aunque cuando ya profundizamos más vemos que no son exactamente iguales gracias como ha habido cambios ya sabéis en el programa y las siguientes charlas no están todas relacionadas es mejor que si alguien quiere le hagamos algunas preguntas a la autora Martínez ahora en vez de hacer un coloquio al final de esta sesión por lo tanto preguntas perdón casi no se oye la la hipoterapia es el tratamiento mediante el uso de caballos los niños fundamentalmente como digo esto es un tratamiento que está cada vez más en uso en niños con parálisis cerebral infantil ayuda fundamentalmente a mejorar el tronco y hay sorprendentemente hay algunos trabajos de calidad científica que desde luego demuestran las ventajas de este tipo de tratamiento sería realizar es decir montar a caballo pero con una supervisión de un fisioterapeuta y por supuesto de una manera digamos muy específica no es montar a caballo por montar a caballo todo solo tiene digamos muchos aspectos beneficiosos que no solamente es el contacto con los animales que también por otra parte es beneficioso ¿más preguntas? espera perdona perdona hay una no hay micro ¿verdad? en la sala creo que dijiste la la tabla de estiramientos ¿de dónde puedes obtener la la tabla que mencionabas? yo no he mencionado ninguna creo que no he mencionado ninguna tabla de estiramientos lo que he dicho es que cuando los niños o sea inicialmente cuando se les diagnostica la la enfermedad lo primero que hacemos es enseñar los estiramientos pero para eso vienen en este caso a la unidad con un fisioterapeuta para que lógicamente les enseñe de todas formas al hilo de eso sí que hay algunos o sea sí que hay ejercicios de estiramiento que podéis encontrar fundamentalmente por ejemplo nosotros en la sociedad española de de rehabilitación y medicina física que se llama SERMED hay una serie de ejercicios hay unas tablas de ejercicios entre las que hay estiramientos para con dibujos para poder seguir pero en este caso concreto nosotros no damos ningún tipo de tablas no no el paciente viene con los padres y durante unos días está ahí aprendiendo están aprendiendo los padres cómo realizarlo hay otra pregunta por aquí delante ahí sí luego atrás y yo creo que mira hipoterapia hay varias hay varias fundaciones que están ahora realizándolo también son porque claro si no son tratamientos caros yo sé que hay una en Boadilla del Monte concretamente pero yo creo que hay varias más podéis a lo mejor en internet seguro que lo podéis encontrar y como os digo la hipoterapia seguro luego en cuanto a natación también afortunadamente tenemos tenemos un poco de todo tenemos desde natación ya mucho más para chicos que estén muy afectados que puede ser por ejemplo en el Instituto San José hay una hay una práctica que ya no sería natación como tal sino que vendría a ser una fisioterapia dentro del agua esto estaría indicado fundamentalmente para niños muy afectados porque necesitaría que el fisioterapeuta estuviera con él dentro del agua y es también una forma de aprender a nadar pero sobre todo de tratar a los niños dentro del agua o sea que eso sería un poco diferente y luego ya la natación dependiendo un poco de la afectación que tenga el niño pues puede incluso en un curso de natación normal dependerá mucho por supuesto de la afectación que tenga como digo nosotros aquí en Madrid tenemos esas opciones y yo conozco la del Instituto San José pero sé que hay otras opciones de los niños más afectados de realizar fisioterapia dentro del agua que sería un poquito diferente de lo que es la natación sin más bien última pregunta por atrás si queréis brevísima tienen que ser muy breves para no tomar más retraso bueno luego luego allí atrás que tenía pedida la pregunta primero usted si quiere yo creo que eso como esta tarde precisamente va a haber quizá a lo mejor es mejor que lo dejemos esa pregunta para esta tarde que va a tener es que va a tener mucho más posibilidad a lo mejor volviendo al tema de los estiramientos yo vivo en Zaragoza ¿dónde debo dirigir? hombre yo creo que a los que a las unidades de rehabilitación es decir al servicio de rehabilitación yo no sé cómo funcionan todos nosotros aunque el que ha hablado del ministerio ha dicho yo tenía entendido que éramos centro de referencia la paz para parecias espásticas y ataxias no sé me acabo de enterar este señor que nos ha borrado un plumero ¿no? ¿no? bueno yo yo digo yo digo a ver igual igual vamos de hecho yo creo que somos el centro que ahora mismo está viendo más pacientes pero yo me queda un poco así yo no sé si en Zaragoza tendréis alguna unidad de referencia y si no yo creo que realmente en el servicio de rehabilitación ante el niño no en Zaragoza concretamente en el Miguel Servet hay servicio de rehabilitación infantil bien entonces quizás sea siento ser el logro que tiene que acordar pero pero última pregunta rapidísima porque si no seguimos ¿tiene problemas en el aprendizaje académico? claro depende del tipo ¿no? para parecer espástica o sea dependerá mucho como digo de las formas más puras o de las formas ya más complicadas pero en algunos casos por supuesto sí muy bien pues entonces muchísimas gracias de nuevo doctora Martínez Moreno aplausos 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 aplausos